Ayer reanudó el juicio a Daniel Sancho en Tailandia y podemos extraer de esa cuarta jornada una serie de conclusiones importantes. Concretamente dos. Primero, que Daniel Sancho es el asesino. Y segundo, que Edwin Arrieta murió de muerte violenta. Y si bien la defensa ha dicho que ha sido una jornada favorable porque de alguna manera se refrenda, se confirma la versión de Daniel Sancho, sin embargo podemos extraer una serie de conclusiones que tampoco le hacen, le dan muchas ventajas a Daniel Sancho. ¿Por qué? Porque las principales dos conclusiones son que Daniel Sancho es el asesino y que Edwin Arrieta murió de muerte violenta. Sí, porque ya sabemos toda la secuencia temporal y los hechos enlazados que han sido confirmados precisamente en esta jornada. Si quieres saber cómo murió Edwin Arrieta y la muerte violenta que tuvo y el comportamiento de Daniel Sancho, lo cual no puede arrojar una serie de hipótesis acerca de su perfil psicológico, quédate conmigo hasta el final. Porque además, en el final te diré, mejor dicho, te daré un detalle que te va a servir mucho para comprender realmente las posibilidades que tiene Daniel Sancho en este juicio. La verdad que son muy pocas, pero ese detalle que te desvelaré al final va a ser fundamental. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Y eso descarta la premeditación. Aunque yo no lo tengo muy claro, porque hay una serie de detalles de los que te hablaré en otro vídeo que, sin embargo, no deben de hacer pensar en la premeditación. Pero eso lo vamos a dejar de lado. ¿Qué es lo que confirma la versión del forense y cuál fue la línea temporal? La línea temporal del asesinato y que podemos decir claramente que Daniel Sancho es el asesino, porque si se confirma esta tesis, se confirma la palabra de Daniel Sancho que dicen que él mató a Edwin Arrieta. Por tanto, este tema está fuera de discusión. Aquí no estamos hablando de si Daniel Sancho mató a Edwin o no lo mató. Partimos de la base de una verdad inequívoca que Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta. Eso no se va a poner en discusión. Esta es la base. Ahora vamos a ver cómo le mató. Pudo haberle matado de muerte accidental, pudo haberle matado de muerte premeditada, pudo ser una muerte accidental y no violenta, o pudo ser una muerte accidental y violenta. Parece ser que la muerte es una muerte accidental, pero fruto de un gesto violento. Sí, porque la secuencia tal como la relata Daniel Sancho es, Daniel estaba sentado en la cama y Edwin estaba de pie. Daniel le dijo que quería terminar la relación, lo cual me resulta algo extraño porque una persona cuando quiere terminar una relación no se queda sentado y el otro de pie. Más bien suele ser lo contrario. La persona de pie utilizando una posición de ventaja, puesto que va a contar algo, que va a tomar una iniciativa y va a querer con esa iniciativa extraer una ventaja y conseguir que los hechos vayan a su favor. Lo cual esto a mí no me encaja mucho. Pero ahí dice Daniel Sancho que Edwin le propone tener sexo. La verdad que puede ser algo extraño. Tú podrás pensar, oye, pero ¿cómo puede ser que Daniel le dice que quieren terminar la relación y Edwin le dice que quiere tener sexo? Bueno, es algo bastante natural entre personas, entre parejas en general, donde uno quiere terminar la relación, que la otra parte utilice artimañas de manipulación para seducir a la otra y tratar que las cosas sean diferentes, sobre todo si no quiere el final de la relación. A mí no me extrañaría que Edwin recurriera a la seducción física del sexo, sobre todo si había tenido información de que esto podía seducir fácilmente a Daniel Sancho, a recurrir precisamente al sexo, al atractivo, a la seducción, a ponerse de alguna manera seductor con el fin de ganar el beneplácito, hacer cambiar de opinión a Daniel ante, a lo mejor, el deseo de consumar una relación sexual en ese momento. Es posible que Edwin Arrieta recurriera a ese recurso pensando que podría amarrar a Daniel Sancho. Daniel Sancho aquí se levanta, dice que se levanta, y le da un puñetazo fuerte en plena cara a Edwin Arrieta. Tan fuerte y tan violento ese puñetazo, según Daniel Sancho, que Edwin cae hacia atrás y se golpea la nuca en el lavabo. Se cae al suelo, pero ahí no se muere. Ojo, ahí es cuando Daniel extiende la mano, agarra a Edwin, lo levanta en peso, cuando lo agarra, Edwin le muerde, dice Daniel, y es curioso que Edwin le muerda después de ese puñetazo si antes Edwin había intentado seducirle. Yo creo que se quedaría groggy o medio pediría explicaciones. Ese comportamiento no me cuadra. Yo creo que, más bien, Edwin posiblemente no fue verdad que Edwin le pidiera sexo, y simplemente Daniel lo que está haciendo es tratar de hacer un relato para que parezca que los gestos y el comportamiento de Edwin de no comprender o no atender a los deseos o la preferencia de Daniel provocara una rabia en Daniel, una rabia suficiente como para dar ese primer puñetazo. Yo creo que si Edwin realmente le da un mordisco, no va a ser un mordisco a consecuencia de un golpe, un puñetazo en la cara que parece ser, según dice Daniel Sancho, viene desde la nada. Edwin no se esperaba. Si le muerde es porque previamente debe de haber habido algún altercado o algo, debe de haber habido algún tipo de pelea. Bien, entonces, bueno, Daniel entonces le muerde. A partir de ahí, Daniel levanta en peso a Edwin y le golpea fuertemente contra el borde del lavabo. Tengo entendido que fueron varios golpes, debe de haber sido con mucha violencia. El puñetazo, si hace que Edwin caiga al suelo, debe haber sido un puñetazo muy violento. Y los golpes contra el lavabo, los siguientes golpes, deben de haber sido muy violentos también, como para provocar un charco en el suelo que hace que Daniel se quede como catatónico. Dice que se queda parado una hora viendo el charco en el suelo. Parece que es una escena de película y no sabemos realmente si es así, porque es una escena muy típica de película, pero no sé si en la realidad esto sucedería así. Si la sangre viene a eso, a consecuencia de eso, o viene a consecuencia de, a lo mejor, otro tipo de acciones. Pero bueno, vamos a considerar que sea así. A partir de aquí, inicia todo un ritual, y eso es muy importante, inicia todo un ritual. Pasa una hora y después de esa hora inicia todo un ritual por parte de Daniel Sancho para desmembrar a Edwin Arrieta en 14 trozos, un ritual que dura aproximadamente entre las 5 y media de la mañana y las 11 de la mañana. Y a partir de ahí, otro ritual con varios viajes para deshacerse del cuerpo. Pero de eso te hablaré en otro vídeo. Aquí lo que vamos a analizar simplemente es la muerte de Edwin Arrieta y cómo Daniel Sancho le asesina. ¿Vale? Entonces, esto nos debe de decir que, si esta es la versión de Daniel Sancho, tal vez, incluso, de no ser la versión, de no atenerse a la verdad, seguramente puede que la verdad solo sea más grave. Porque no creo que Daniel Sancho dé una versión más grave de lo que podría haber sido la verdad. Por tanto, podemos partir de esta base. Es decir, que Daniel Sancho mata a Edwin Arrieta, le mata de muerte violenta, dándole un puñetazo sin Tony Son, prácticamente, de acuerdo con esas declaraciones, debe de haber sido un puñetazo con mucha rabia, con mucho odio, y luego le remata, ese puñetazo no le mata a Edwin y le remata con esos golpes en la cabeza. Cree haberle matado, pero posiblemente no lo había terminado de matar. Lo mató luego desmembrándole. Bien, pero esta es la conclusión. La conclusión es que Daniel Sancho es un asesino. Es el asesino. Y que Edwin Arrieta ha muerto de una muerte violenta. Una muerte violenta que, de todo modo, según la versión de Daniel Sancho, no ha sido causada por una discusión concreta, por una pelea de igual a igual entre los dos, sino por propia iniciativa de Daniel Sancho con un comportamiento muy agresivo. Tal vez por parte de la defensa, esto se interprete como una muerte accidental, porque no quería matarle, simplemente le quería dar un puñetazo. Pero luego, ¿cómo defendemos el hecho de que le dio repetidos golpes después, hasta salir del charco? Posiblemente movido por esa rabia, pero que simplemente le quería golpear, pero no le quería matar. Pero yo no sé hasta qué punto un juez se va a tragar eso. La realidad es que Edwin Arrieta ha muerto de una muerte violenta. Y que Daniel Sancho es el asesino. Estas cuestiones son de base, son el fundamento. Y a partir de aquí, ahora te voy a dar ese detalle importante que debes de tener presente para, si quieres seguir el juicio y no dejarte llevar por muchas presiones o intentos de lavado que se están haciendo desde algunos medios. Y es que, a partir de aquí, solo tenemos cadena perpetua o pena de muerte. Y lo que va a marcar la diferencia entre la cadena perpetua y la pena de muerte es la premeditación, por un lado, que inclinaría la balanza hacia la pena de muerte, y el no reconocimiento de la culpa por parte de Daniel Sancho, lo cual reafirmaría esa pena de muerte. Pero no te andes por los cerros de Úbeda. No te dejes llevar por esas especulaciones que tratan de hacerte creer que Daniel Sancho no mató a Edwin. Estas son las declaraciones de Daniel Sancho. Y la declaración del forense en esta cuarta jornada han confirmado y la defensa se ha ido satisfecha. Por tanto, entendiendo que Daniel Sancho está admitiendo el asesinato, por tanto, Daniel Sancho es el asesino, que la muerte de Edwin ha sido una muerte violenta, pero que no ha sido premeditada. Entendemos que, entiendo yo, que esto para la defensa es algo positivo porque excluye la premeditación. Sí, ha sido violenta porque ha habido una pelea, pero Daniel solo quería golpear, no quería matar a Edwin. Bueno, puede ser que dentro de lo que son las especulaciones de la defensa, puede que esto sea positivo frente a, quién sabe, otra información que a lo mejor tienen, la tiene sobre todo Daniel, que puede atenerse más a la verdad y que a lo mejor inicia a estar descartada, ¿no? A lo mejor en ese sentido puede que esto sea una, digamos, positivo para la defensa porque al aceptarse esa versión se descartan versiones mucho más graves, por así decirlo. Pero bueno, si tú quieres que te dé mi opinión, hay premeditación y hay premeditación por dos detalles que, pero no te voy a contar en este vídeo, te lo voy a contar en otro vídeo que voy a publicar después. Bueno, hazme saber qué es lo que opinas al respecto, si es que hay una opinión. Si tienes más información que a lo mejor yo no te he proporcionado en este vídeo, compártela porque, bueno, puede ayudar toda la comunidad a hacerse una idea mucho más clara acerca de lo ocurrido. Bueno, eso es todo. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando el caso, echando esa mirada psicológica que en este caso nos ha permitido entender si algunos comportamientos son coherentes o no. Por ejemplo, ese golpe violento que viene desde la nada, que puede haber inducido a Edwin Arrieta a lo mejor intentar tener relaciones con Daniel. En fin, todos esos aspectos sí que la psicología puede ayudar a entender, poner una explicación a los hechos. Bueno, ha sido un placer llegar hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo y ojalá te vean el próximo. Gracias por ver el vídeo.